Bien, hablamos del libro El Grito de Florencia Abate, editorial Eduvín, y vamos a hablar con la autora, que creo que ya está en línea. Florencia, ¿cómo te va? Fernando Esticien te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Muy bien, un placer hablar contigo. Igualmente. Bueno, Florencia nació en Buenos Aires en diciembre del 76, es escritora y doctora en filosofía y letras, egresada de la UBA, si no maltengo la información, ¿no? Sí, está bien. Muy bien, y ha escrito una veintena de títulos y hoy nos trae El Grito, editorial Eduvín. Bien, contanos un poquito por dónde empezaste a escribir El Grito, de qué se trata. Bueno, El Grito lo empecé a escribir después de la crisis del 2001, de hecho, sí, estaba como con poco trabajo ese verano. Un poco en la misma de todos, ¿no? Encerrarme a escribir, así que le escribí muy sobre el calor de los acontecimientos, porque el libro trata, o sea, sucede durante la crisis del 2001, aunque, digamos, no está focalizado en eso, sino más bien en las historias personales de cuatro narradores distintos. Funcionan de alguna manera como relatos largos, porque cada narrador, digamos, cuenta su historia y a la vez esas historias se conectan entre sí, ¿no? Un poco como vemos muchas veces en cine, esas películas corales, pero que la trama abarca todas las historias, ¿no? En concreto hay una familia y, bueno, son distintos personajes y sí, transcurre durante esos días, pero bueno, cada narrador hace también el reconto de su pasado. O sea que, pero sobre todo, digamos, los años que están retratados son los años de fines de los 90 y, bueno, y el 2001 mismo, ¿no? ¿Vos qué querías retratar? Así, relatos de gente que no estaba tan involucrada en la cuestión, ¿o no? Bueno, no, no me lo planteé así, no. No, bueno, este, básicamente podríamos pensar, qué sé yo, cómo los contextos de alguna manera se filtran en la vida cotidiana de las personas, en la vida personal, aún de aquellos que por ahí no están interesados en la política, ¿no? Y también cómo de los contextos o las épocas, ¿no? En concreto en esa época, digamos, esos años del neoliberalismo, ¿no? De los fines de los 90 y demás, cómo construyen subjetividades también, ¿no? El primer narrador es un chico que cumple 30 años en el 2001, ¿no? Y es un chico apolítico, qué sé yo, y sale como a la calle, decidido a ir al gimnasio para empezar bien los 30, qué sé yo. No tiene ni idea de lo que está pasando. Y se encuentra con el caos de la calle y termina como le tiran una bala de goma, digamos. Después, a su vez, el padre de ese chico, los padres están separados y el padre de él tiene una pareja gay, el padre de él es un empresario y demás, y otro de los relatos está narrado por la pareja gay del padre, digamos, y es la relación amorosa de este hombre con el papá de él. A su vez, la madre de él era una militante de izquierda en los 70 y tenía como un enamorado que también narra otro de los capítulos y reconstruye toda su militancia en los 70 y qué pasó en los 80 y qué pasó después en los 90. Y este hombre es amante de otro personaje, que es una mujer escultora, que representa un poco como la mirada del artista en la novela, que narra el último de los relatos, que es el diario íntimo de ella durante esos días. Y ella, además de ser artista, está atravesando una situación particular porque tiene una leucemia crónica y entonces es escultora y no puede esculpir porque está agotada, cansada por la falta de hierro y todas estas cosas, el cansancio. Así que, bueno, entre esos relatos, digamos, se va tramando como un mundo, esos relatos a su vez se conectan, hay algunos hechos que se narran en los dos relatos, en dos relatos pero de distinta perspectiva, ¿no? También la novela piensa eso, como cada quien, o sea, acá, por ejemplo, si a todos le preguntamos el 2001, por ahí encontraríamos muchas versiones, ¿no?, del 2001, de cómo cada quien lo vivió, de cómo cada quien lo interpretó. ¿Qué tal, Florencia Agustín Drueta? Te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Agustín? Quería, bueno, preguntarte, ¿no?, esta modalidad de escribir con varios narradores, es cómo se inspira un escritor en eso, cómo se hace para meterse en la piel de distintas personas y sobre todo cuando hay una distancia muy grande entre la edad del escritor y el personaje o cuando tiene otro sexo, ¿no?, masculino o femenino. Claro, sí, está buena la pregunta. Sí, bueno, para mí como que el desafío un poco de la escritura es ese, ¿no?, como que escribimos para meternos también en otro piel, en otro cuerpo, en otras experiencias, ¿no?, como que me gusta la experiencia de descentramiento que vive uno como escritor al encarnar otros personajes que a veces incluso pueden pensar distinto ideológicamente a uno, tener experiencias de vida muy distintas y creo que, o sea, como en toda escritura igual lo difícil es encontrar el tono, ¿no?, lo que llamamos el tono en la escritura, la voz de cada persona, ¿no?, como que una vez que uno encontró la voz de esa persona ya es fácil como narrar, ¿no?, esa voz tiene que sonar verosímil, obviamente, para el tipo de personaje que estás construyendo y después en parte, qué sé yo, uno se inspira o también toma cosas de gente que conoce, ¿no?, o sea, los personajes en los que yo me basé, que, no sé, el chico de 30 podía ser, no sé, un compañero de la escuela mío, de hecho hay algunas anécdotas que, digamos, que son anécdotas tomadas de la realidad, que después uno las reescribe, inventa cosas nuevas y las transforma, pero después, qué sé yo, el militante de los 70, no sé, mi tío era militante de los 70, mil veces he charlado con él, me ha contado cosas, o sea, yo cuando le escribía sabía perfectamente qué cosas no podría decir jamás, no sé, un personaje como ese que yo estaba construyendo, ¿no? Entonces, y después hay algunas cosas que por ahí a veces hay que documentarse, ¿no? En concreto, este personaje reconstruye, no sé, esos años de militancia, en qué organización estuvo, qué se discutía, bueno, para todas esas cosas, a veces directamente hay que documentarse, bueno, cuáles eran las discusiones de época, que también es una tarea que a mí me gusta, ¿no?, para escribir, investigar un poco, ¿no? Yo además de ser escritora, soy investigadora de esto, así que me divierte. Pero sí, digamos, son personajes cercanos a mi experiencia, siempre es más fácil escribir sobre subjetividades que para uno son cercanas, son familiares, que bueno, no sé, que encarnar algo que realmente uno es muy ajeno, ¿no? O sea, o en todo caso hay que hacer como los cronistas, no sé, por ejemplo, lo que hizo Cristian Larcón, escribió esos libros como Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, pero bueno, él se fue a vivir a la vida, ¿no? El estudio del Frente Vital es ese. Claro, pero bueno, para eso te tenés que ir a vivir a la villa, digamos, para escribir un relato verosímil, ¿no?, sobre... Tal cual, durísima novela esa, ¿no? Bueno, una documentación más que una novela esa. Así es, estamos hablando con Florencia Abate, es la autora del libro El Grito, libro que estamos regalando hoy, ¿eh? Tenemos una consigna, te cuento, Flor, así que uno de nuestros oyentes se va a llevar tu libro, así que está bueno también escucharte, también meterse en las entrañas del escritor para conocer también un poco la historia. Así que te mandamos un saludo grande. Estás también trabajando en algunas otras cosas, imagino. Sí, bueno, yo soy investigadora de CONICET, o sea, trabajo básicamente de eso, y también estuve en el... formo parte del colectivo Ni Una Menos, ¿no?, que organizamos las marchas del 3 de junio, o sea, hago algunos... Me dedico también un poco al activismo en algunas causas. Y no, después escribo ficción, esta es mi primera novela, después escribí otra novela más, escribí, publiqué libros de poesía, ahora estoy por publicar un libro de cuentos también, que va a salir por MC. Y esta novela me alegra mucho que Dubín me la haya reeditado, porque hacía muchos años que no se conseguía en librerías, una novela que le fue bien en el momento que apareció, que además no había en ese momento muchos libros escritos sobre el 2001, creo que fue el primero, después vino, creo que uno de Pedro Mayral, El Año del Desierto, que también trata del 2001. Y entonces, sí, yo aparte era muy joven, tenía unos de 25 años, así que llamó como bastante la atención, y se agotó en su momento, y después me la reeditaron en México, pero acá en Argentina no se había reeditado, así que muchas veces me decían, ¿y dónde se consigue? Pues es una novela que la leen a veces en secundarios, o también en... sí, se lee como en... o gente joven que estudia cosas. Habla bien de la novela. A mí era como un público que me interesaba especialmente, ¿no? Como el de la gente joven, y entonces, buenísimo, que ahora se puede comprar, gracias a Edwin. Verdad que sí, postra que porque un veinteañero, nosotros vemos un pibe de 20 años ya, grande, alto, pero ese pibe cuando explotó el país en el 2001, tenía 8, 9, 10, 11 años. Es una historia de su padre. Sí, tal cual, sí, hace poco me invitaron de un secundario que la habían leído, un grupo como de 40 chicos, y claro, yo me sentía una vieja total, yo tengo 39, pero claro, me sentía como una vieja porque me preguntaban cosas, y para ellos, o sea, no sé, habían vivido como 12 años relativamente, qué sé yo, de que el país tenía una relativa estabilidad, qué sé yo. Totalmente. Y no, sí, algunas cosas les resultaban muy ajenas, o esa subjetividad tan de los 90, ¿no? Muy basada en el egoísmo, en la competencia, ¿no? Que en la novela aparece, ¿no? Eso en algunos relatos, y para mí era como parte de mi vida cotidiana en los 90, ¿no? Vivir en una sociedad así, muy competitiva, muy basada en el éxito, el dinero, y qué sé yo, y por ahí ellos tenían otro registro, ¿no? Totalmente. Este, así que es interesante. Sí, aparte decirle a los pibes que lo normal es esto que nos pasa, y eso que nos pasó los últimos 12 años no fueron claramente normales, ¿no? Para nada, para nada. Bueno, Florencia, te mandamos un saludo grande, nos alegra mucho, y bueno, también nos pone contentos que uno de nuestros oyentes se lleve tu libro. Buenísimo, gracias. Un saludo para ustedes. Gracias, que te vienes. Hablábamos con Florencia Abate, la autora del libro El Grito.